Bueno, y hablando precisamente de esta tragedia, hoy el punto de vista de Rodrigo Plancarte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? De las tantas vertientes de análisis que nos deja la terrible tragedia del Colegio Americano del Noreste, le comparto que la compra de armas aumentó un 53% en los últimos tres años en nuestro país. Esto de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de la Defensa, institución que solo maneja la estadística de armas registradas por ley. La cifra de armas en poder de los particulares, mire usted, pasó de dos millones en 2009 a tres millones en 2012. Y es claro comprender que estas cifras deben de haber aumentado en estos años pasados. Cuando reflexiono sobre estos graves acontecimientos y volviendo a la responsabilidad que como sociedad tenemos todos ante los mismos, veo con alarmante preocupación los elevados niveles en cómo los niños se suman a ser parte de videojuegos que los hipnotizan. Videojuegos con claros tintes de violencia y en los cuales los padres no hacen nada por cortar este tipo de entretenimientos y cambiarlos por otros más constructivos. En estos juegos se muestra la simpleza que es el permitir, el hacer y el vivir en un ambiente de violencia. Amigos, los colegios no siembran las armas ni enseñan conductas violentas en nuestros hijos. Ellos en alguna u otra forma, nuestros niños, comienzan a ver el mundo desde su óptica particular y nosotros como padres es donde debemos estar atentos en su formación individual. El internet y las redes sociales agregan de manera dramática a esta terrible realidad actual de violencia. Le comparto que la página México Armado es cada vez más popular y en menos de cinco años, desde 2009, vio aumentar su número de visitantes de 20 mil a 100 mil, con un promedio de entre 10 mil y 15 mil entradas diarias. Esto según fuentes especializadas. Gran tarea tenemos los padres, las escuelas y nuestras autoridades de poder formar individuos responsables, saludables y con valores para conformar mejores ambientes y sociedades. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.